No sabemos cómo va a ser el futuro, esa es la verdad, pero hay dos noticias que yo creo que son importantes y que nos tienen que ilusionar. La primera es que podemos construir ese futuro. Podemos decidir en ese futuro, podemos al menos influir en ese futuro. Y eso es una buena noticia. Y la segunda es que en ese futuro el principal elemento diferencial de las regiones va a estar en las personas. Y eso es algo importantísimo y que coloca a Navarra en una situación de privilegio. Navarra es afortunada, somos afortunados. Somos afortunados porque gozamos de una sociedad, de unos recursos humanos, con unos valores, con unas tradiciones, que han hecho del Navarro y de lo Navarro algo valioso, algo reconocido, algo ejemplar, algo apreciado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!